¿Qué quieres que haga? A ver, mírame, mírame, a ver, dime que me amas, por favor. Papi, dime que me amas, no, ¿qué más quieres que haga? Pero si te demuestro todo, dime que me amas. Hey, baby, ¿sabes que el problema no está en que te tenga que amar? La condena que tengo ahí en casa, el ejército que tengo ahí en casa. Papi, dime que me amas. ¿Sabes qué te quiero? No quiero que me digas que me quieres, quiero que me ames. Dime que me amas, mírame, dime que me amas. Te amo, tú lo sabes bien, yo te amo, ¿sabes? Deja tu distraída chica por mí, ¿qué haces con ella? No la voy a dejar, la dejamos. La dejamos. Sí, vamos tú y yo juntos, nos vamos, ¿entiendes? Tú vas a ser la señora de tu casa. Eres mi amara, eres la de siempre. Es muy bien. Mira, 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 mira. Sí, me voy a dejar eso, un antigo, antigo, para lo que quieras. ¿Sí? Sí, a mí me traes lo de siempre, ¿vale? A ella... ¿Me traes una Coca-Cola para mi amigo? ¿Algo más? ¿Qué le traes? Una pajita, ¿vale? Para ella. Sí, sí, gracias. Gracias por ver el oso. ¿Vale, qué tío? Yo, tú no estás. Tú no estás. Tú no estás. Tú no estás, tú no estás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién? ¡Esta sí que esta es!